Hace algunos días se hizo del conocimiento público que la Dirección General de Compras del Estado, en el proceso de licitación de equipo médico para la nueva unidad de la mujer en el Hospital General de esta ciudad, falló a favor de una empresa cuya propuesta rebasaba por casi 7 millones a la de su competidora. Bajo la impunidad con la que se ha manejado a lo largo del tiempo que lleva al frente de la Dirección General de Compras, Juan José Vile de Espinosa, hizo nuevamente de las suyas al desechar una propuesta que le hubiera significado un ahorro considerable a la administración estatal. Gracias por ver el video.